¿Qué has tenido que dejar? ¿Qué has tenido que decir? Ok, esto no me sirve, esto lo tengo a un lado, yo tengo que seguir por aquí. Yo sé que Dalisa, y lo has dicho, es firme en sus convicciones, no que tú no lo seas, sino que ella es muy firme en lo que quieren emprender, pero ¿qué has tenido que hacer a un lado, Willy? Porque para mantenerse enfocado en este tiempo no es fácil, tenemos que entregar algo, deshacernos de algo. La gente piensa que una vez viene a los caminos del Señor y está en el ministerio, haciendo arte de cualquier tipo o cualquier profesión al servicio del reino de Dios, la gente dice, no, lo están haciendo para Dios, esa gente no va a perder el foco. Pero no saben que en este camino de la fe es donde hay que tener los ojos más abiertos porque es uno de los lugares más fáciles de perder el foco. ¿Por qué? Porque uno piensa que las cosas que se te presentan en la vida o las propuestas que te llegan de X o Y de persona, por el simple hecho de que se ven buenas y que pueden ayudar a otras personas, tú piensas que es una tarea para ti. Y de hecho, como lo ves ahora mismo y tienes un tiempito que no estás haciendo lo que te toca hacer, dices, pues déjame irme por esta línea de un prontito, déjame hacer un poco de comedia, déjame convertirme ahora en un youtuber, déjame convertirme en un influencer de tal cosa. Bueno, ahora solamente voy a dar palabra porque está de moda, voy a subir pequeños fragmentos de palabra y sabe que esas cosas vienen a la mente, vienen a la mente, sobre todo cuando en este tiempo que yo sé que ha sido parte de la conversación, este tiempo pospandemia, prefiero llamarlo así, y hasta en medio de la pandemia mucha gente, muchos amigos, colegas que hacen lo mismo que yo hago y otros que hacen otro oficio, cambiaron su oficio porque yo siento que en ese momento dijeron, yo tengo que seguir funcionando y yo creo en eso, en que si un día no puedo cantar, tengo que escribir, o tengo que hablar, y si no puedo hablar, escribir para que otro hable. Es seguir hacia adelante, pero el foco se pierde hasta haciendo buenas cosas. Lo único que tú tienes que hacer es dejar de hacer lo que Dios te mandó a hacer y ahí se perdió el foco totalmente. Yo te confieso, Reiner, nunca lo he dicho en ningún lugar, yo he sentido deseos a veces de hacer misiones, pero misiones muy específicas en lugares muy específicos. Ir yo en persona a misiones, y siempre que voy a ir, algo sucede, como que se complica, y mi esposa me dijo, bueno, ¿qué es lo que te gusta del campo misionero? Yo no, los niños, la necesidad, verlos reír, que puedan tener agua, que puedan tener esto, o que se pueda predicar en lugares donde, y ella me dice, pues haz lo que tú has estado haciendo siempre. Esos amigos tuyos, misioneros, que se van a ir, consíguele para su pasaje, ofrenda en el campo misionero. Y no me gusta hablar de esas cosas, pero a lo mejor es, al yo contar esto, le puede servir de inspiración a otra persona, porque son cosas que tú no las publicas en las redes sociales. Pero Dios me ha permitido, me ha permitido, no te voy a decir que he hecho un montón de obras misioneras, pero sí ser las manos que le agarran el lazo al que está bajando al pozo, a buscar el agua. No sé si me entiende. Totalmente. O ser parte de ese lazo, entonces, pero en muchas ocasiones en mi vida, mi esposa me decía, ¿cómo tú vas a ser más efectivo? Dedicándote a hacer viajes misioneros y visitar, o haciendo canciones para cambiar la vida de las personas, y que Dios te pueda dar finanzas para darle a la gente que Dios lo llamó a ser. No sé si me entiende. Sí, y quiero complementar. Dale, dale. A pesar de eso, a pesar de eso, tengo unos viajes misioneros que sí los voy a hacer, pero algo de, no sé, tres días, un fin de semana, porque sé que tengo que vivir esa experiencia. Pero cuando te digo de misiones, es un momento que me han llegado que hasta... Estuve a punto de tomar una edad de misiones para dedicarme, en un tiempo de mi vida, años atrás. Pero sentí que, o sea, Dios me habló, no es lo tuyo. Lo tuyo es esto. Haz esto y verás que también podrás ser parte de todo lo demás. Gracias por ver el video.